precisamente de la información geográfica y estadística en Guanajuato, pues será continua. Amigos todos, no existe manera alguna para poder agradecer las sonrisas y felicitaciones que hemos recibido, solo espero que vuelvan pronto y que recuerden que Guanajuato les recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. De esta manera, invitamos al licenciado José Antonio Mejía Guerra, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, para que realice la clausura de los trabajos de esta Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente 2011. Un aplauso por favor. Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias a Guanajuato por este excelente evento. Saludo al presidio y a todos los asistentes a esta Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente 2011. La numeralia que escuchamos hace unos momentos sobre la respuesta tan amplia a la convocatoria para participar a esta convención, podríamos claramente georreferenciarla, ¿no? A cada uno de nosotros, cada institución, ponerla en el espacio, ya que hablamos de mezclar geografía y estadística. Pero esta numeralia es una clara muestra del interés que tenemos las instituciones gubernamentales, los organismos privados, los académicos, los estudiantes y en general todos los mexicanos por conocer más acerca de nuestro territorio y sus recursos. Sin embargo, en esta edición buscamos ir más allá de este conocimiento que por sí mismo es importante. Deseamos trascender, como le indica el lema, de la producción a la utilización de la información, porque estamos convencidos que debemos aplicar nuestros conocimientos para la realización de los proyectos internacionales que corresponden a este país. Una constante que observamos a través de estos días fue el trabajo, la voluntad de trabajar en equipo, de manera coordinada y compartida, lo que nos llevó a fortalecer esta convención y lo que nos lleva a fortalecer al Sistema Nacional de Información Estética y Geografía que es de todos los mexicanos. Siendo las 13 horas con 25 minutos, los invito a ponerse de pie para declarar formalmente clausurada esta Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente 2011. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias.